Música Sociedad del Animador alentó a dos jóvenes a mostrar sus partes íntimas a cambio de un espumante. Fue en un local de la calle Liniers, en la zona portuaria de la capital entrerriana, el fin de semana. El espectáculo contó con la complicidad de cientos de personas que las alentaban a ir por más. Yo sé que vos vas a ganar uno, dos y tres y mostrás una teta, dijo el conductor del show. Mira más, una explosión destruyó un cajero automático en un banco del centro. Pero el presentador, identificado como Facundo, intentó justificarse y lanzó un insólito descargo, en sus redes sociales. A todos los que están subiendo cosas y escrachando a la pobre piba, ¿por qué no se ponen a hacer algo más prudente? Creo que está de más que hablen sin saber las cosas, escribió en su cuenta de Facebook. El caso desató un verdadero escándalo. Según fuentes judiciales, las chicas serían menores de edad. Mientras la investigación avanza, las autoridades analizan las sanciones que le caben al dueño del local. Vídeo. Vídeo.